¡Suscríbete al canal! Hola, chavules. Yo soy señor Congrio y aquí estamos con el señor Barry, que va decorado de piñata. Estamos en Carnapules. Vale, pues nos pasamos la anterior lana, la de Yellow Beck, y vamos a ir ahora a la siguiente, que creo que es la cuarta, no es lana, son huevos, a la del infierno. Y vamos a ver qué tal se nos da la historia. ¿Tienes tú los bloques, no? ¿Tienes tú los bloques, no? Perfecto. Estupendo. Sí, sí, espero que no nos salgan, bueno, que nos van a salir blazers, no sé para qué coño nos engañamos, o sea, es lo que hay. Por eso te digo, en cuanto salga una, sí, sí. Nos teníamos que haber pillado un cubito de agua, tío. Seguramente sea necesario, pero bueno, primero vemos un poco qué tal es la isla. Y tal. Mira, aquí tenemos para hacer pociones, tío. Tenemos... Ahora estoy muy contenta. ¡Oh, Grebeck! ¡Dios! ¡Qué mal rollo! ¡Mira para atrás, Barry! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mira! ¡La lava salta, tío! ¡Coño, coño! ¡Eso hace daño si te cae encima! Mira, aquí tenemos un pico de eficiencia a una, que vaya mierda. Dios, tío, qué mal rollo me está dando esta lana, tío. O sea, esta historia. Dejo aquí el estampamento, ¿eh? Sí, sí, sí. Déjalo que vea. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hombre cerdo, tío! ¡Hombre cerdo cabreado! ¿Cabreados, además? Sí, de serie ya, cabreados, tío. Vale, ¿dónde estás ahora? En el puente. Pero tú entran estas tabuletas, ¿eh? De oro, ¿no? No, de... De... Pero son de oro, ¿no? ¿O de qué son, si no? De cosas, eh. Hombre, pero de algún material... Tiene que ser, ¿no? ¿Será de oro? Sí. Bueno, cuando cojas una, tío, está en chico. ¡Hijo de puta! Y me tiran a la cabeza con algo que es tantísimo... Vale, yo estoy viendo un spawner, voy a quitarlo. ¡Hombre! ¿Por qué todo el mundo se explica conmigo, tío? Porque eres un trocito de pan. Trocito de pan lleno de mierda. Espero que mis cosas no hayan caído a la lavar. Eh, bueno, eh, sí, eso... ¡Joder, ya me estás dando, pero...! ¡No! ¡No! Barri, hay algo bastante más peligroso que los hombres cerdos, tío. ¿Eh, qué? Eh, no lo sé... ¿Qué? ¿Hombre cerdo? ¿Qué debe ser? Pero si iba corriendo. Pues me he caído a la paciencia. Eh, no puedo reaparecer, Barri. Me he quedado pillado. Ah, vale, ya está. ¿Por qué no puedes aparecer? No sé. Se me había quedado ahí en la pantalla de inicio. Muy raramente. Eh, lag. No puedo abrir los cofres. Sí, yo me la iba al... No, al paciente. ¿Pero por qué coño no puedo abrir esto? Yo tampoco puedo reaparecer, ¿eh? Eh, bueno, problemas técnicos. Vamos a reiniciar. Que no, que tú has reaparecido también, ¿eh? Sí, ya, pero no puedo abrir los cofres. Bueno. ¿Qué haces? No me pegues. Bueno, venga, nos vemos ahora. Vamos a reiniciar esta mierda. Y hemos vuelto. Ya hemos solucionado los problemas técnicos. Veamos. ¿Me estás haciendo la espada, no, güey? Sí. Toma, a ver si podemos recuperar nuestras cosas. Vale. Vamos a hacernos una pequeña zona segura allí. Porque, en fin. Bicho es muerte en el vacío o muerte en lava. Así que... Vamos a ver. Sí, hay algunas de tus cosas aquí. Sí, ya lo sé, pero la mayoría se han quemado. Mira, por lo menos hay antorchas. Mira. El tema de la lava esta no me... No me llena el ojo a mí, ¿eh? No me llena el ojo nada, amor. Nada hay nada. Que yo que tú no saldría. O sea, vuelve para acá, tío, porque voy a cerrar esto. Vale. Sí, pero ábreme que no tengo ningún bloque. Mierda. Venga, trepa, trepa. Puedes hacerlo. Que he puesto ya uno, coño. Pero ¿qué haces? Ay, no, que se ha puesto ahí una lava porque la ha salido en los cojones. Mira dónde está. Eh, dónde... Oh. Vale. Estupendo. Sí, lo he copiado limpio. Sí, ha muerto. Vale, dejo mis cosas ahí y ahora las cojo. Bueno, tu espada... ¿Qué qué? Tenía mi pico de metal y demás, así que no me lo robes, ¿eh? Vale, vale. El pico de metal para ti. Y la armadura y todo, todo. Bueno, bueno, eso ya hay que... Hay que hablarlo porque... Porque somos amigos. ¿Qué qué? Eh, ¿tienes bloques? Termina de tapar un poco esto, anda. También un techito para que no nos caiga lava encima. Sí, o tengo tantos bloques ya. ¿No tienes ningún bloque? Sí, tengo un poquillo. Voy a por el cubo de agua y... Vamos a hacernos aquí un poquito... Un poquito más seguro el tema. Y vamos a tirar para arriba que seguro que está ahí el huevo. A ver... Aquí no... Aquí está el cubo. Voy a coger unos cuantos bloques más... De tierra mismamente. Cogemos agua... Y nos vamos por el puente. Tío, esto está tenso, ¿eh? Ya basta con los fuegos artificiales y la puta lava, coño. A ver... Espero no... Espero que la lava no me queme mientras intento apagarla. Por favor, lava. Yo me he portado bien contigo. Lava. Don't fuck. Lava. Tío, qué miedo. Hay coño más, tío, tío. ¿Qué? Nada. Da, pero da igual. O sea, la lava que salta... Esa va a seguir resaltando, ¿sabes? Y va a seguir montando más trocitos de lava por ahí. Pero se creó sidiana. Dios, qué cosa más rara, tío. Bueno, pero va... Por lo que veo, va a unos sitios predeterminados. ¿Qué coño te pasa? Me estoy quemando. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué no me quemo? ¿Con qué coño no me quemo? El juego está hecho a mala leche, ¿verdad? Está hecho a total mala leche. A ver, ¿qué coño le pasa a esto que no...? Bueno, da igual. Tenemos la zona más o menos segura. Sí, aprox. Aprox. Tienes cuestión de arañas, ¿eh? No sé, a mí va como cuestión de rasgos. ¿Sí? Sí, pero es por... La lava y demás. Vale, antorchas no tenemos, ¿eh? Yo lo tengo. ¿Tienes? Si consigo llegar hasta ti, es que no sé dónde con esto. No sé, en la torre. Yo he trepado con bloques, tío. Ah, vale. Así es que no me he quedado sin bloques. Voy a romper un spawner. Vale, voy a entrar en la torre. Vale. No, me he caído. Bueno, puedes entrar por ahí perfectamente, ¿eh? Sí. Vamos a ver. De todas formas, a los hombres cerdos, la luz, pues como que les da un poco lo mismo, así que... Sí, pero es más que nada por ver nosotros. Aquí tenemos yunkers para después, ¿eh? Vale, pues ahora no lo tiramos. Vale, pues venga, vamos a subir por las escaleras, supongo. No hay escaleras de bajada, ¿no? Ahí abajo hay arañas, tío. ¿Por qué? Ahí abajo, por lo que veo, también se puede... Pero bueno, vamos a dejarlo para lo último. Yo supongo que la araña estará más para arriba, supongo. Dice, explora todo el... En fin, vamos a matar a este bicho antes. Leo. Explora todo el continente y muchos secretos. Sí, 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 secretos puede haber los que quiera, señor creador, pero... Pero hay que conseguir el huevo primero. ¡No! ¡El gumio para luego, coño! Ah, vale, sí, también es verdad. Aquí hay un spawner. Y roto. Roto y no hay más por detrás ni nada. No, parece que no. Ahora ya es la hora del gumio. Oh, una espada que se llama Arcania. Que me da más salud máxima y más salud máxima. Coño, ¿qué carajito? Es verdad, tío. Me rellena tres corazones más, ¿eh? Pero... ¡Ah, ahí, 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 ahí! Ten cuidado. Estoy subiendo para arriba, ¿vale? Ah, tú también. Arriba. ¿Cómo era, Spawner? Tú. Tú, estos están muy chetados, ¿eh? Ah, vale, pero que me quita fuerza seguro la espada esta, tío. Porque por lo que ves no le mato. Ni para atrás. Yo de dos o tres. Yo le mato. Claro, claro. Pero yo con esta espada... Me ha costado que no veas. A ver, ¿el Spawner? ¿Dónde está? Estoy quitado, yo ya lo he quitado. Vale, vale, vale. No me fío nada de este pibe, tío. Seguro que tiene Spawner en todos lados. A ver, vamos a seguir trepando. Bueno, por ahora esta parece más fácil que la otra. Coño, me he caído para abajo. Hombre, porque ya sabes que nosotros en combates cerrados somos mejores. Sí, sí, que en cielo abierto con blazes disparando ya. Yo creo que ahí es mejor cualquiera. Voy a por el Spawner. Hostia, Spawner. Vale, vale, vale. Yo voy a por el de esqueletos. Ya está. Vamos a ver. Sí, escalera. Punta, jaladuramente. Sí, que van como hacia arriba, ¿no? Voy a ver qué hay. Eh, se están muriendo unos bichos. Espérate, hay otro Spawner. Ah, no, eres tú. Me parece un Spawner de gas. Y digo, venga ya. Don't fuck. No puedo craftearte nada porque no... Hombre, está entera que te robas, pero bueno. ¿Cuánto tienes que poner ahí? Me da la pústila aquí. Cago en la leche. Da igual. Con agua, se sube con agua. Coño. No, como... ¿Qué te pasa? Se me lleva la corriente. Camarón que se duerme la corriente se lo traga. Claro, joder. Están en calera. Están puestas para algo, tío. Sí, para joder. Vamos a ver. Estoy arriba. Trinity, estoy dentro. Ya te la he quitado. Ya te la he quitado. Oh, un par de diamantes, eh. ¿Qué me di? Sí, sí. Y aquí en el medio no sé qué habrá, pero me está dando yuyu porque escucho blazes, tío. Sí, yo también. Vamos a ver... Que se cuece. Bueno, un cofre. Ah, aquí ya está. Ya lo tenemos. Ya. Coge tú uno. Mira, te lo tiro al suelo. Lo tienes que ver algo. Espera. Oh, se me ha roto el pico, eh. Toma, te lo tiro ahí. ¿Lo ves? Allí. Eso es. Que es posible. Mira, voy a mirar ya simplemente por ver qué hay ahí arriba. Repara que me da un yuyu que no veas. Esto es... Chinatown. Sí, sí. No, pues no sé. No puedo porque no tengo pico, ¿sabes? No puedo ver qué hay. Ah, pues lo voy a ver yo. Sí. No rompas el cofre, que el cofre tiene los huevos y si morimos tenemos... No hemos podido volver. Tío, hay una de blazes que cuando salgamos de aquí nos van a joder vivos, eh. Vale, sí, queda igual. Aquí no hay nada, tío. Vámonos. Esto es una trampa para que nos jodan después, tío, básicamente. Pues venga, vamos a bajar. Me voy a llevar un poquillo el soul sand de esta. Yo como piti polla voy siguiendo. Yo ahora me pongo la espada esta que me da vida, tío. A ver... Dios, que escaleras más... Jodidamente confusas. ¿Sacamos el huevo primero o vamos a explorar para abajo? Sacamos el huevo primero, ¿no? Pues sí, venga, vamos a sacar primero. Espérate, voy a coger un yunque. Ah, no. Coge tú el yunque, Barry, que tú tienes... Que tú tienes pico, tío. Aquí a la izquierda. De la sala. Coge un par de ellos. Y así ya tenemos para ponernos eficiencia a los picos, ¿sabes? Que tenemos un par de libros de eficiencia 1. Ah, la mano. Sí, tenemos un libro de eficiencia 5, ¿sabes? Ah, pues perfecto, tío. La verdad, esta lana... Esta lana... O sea, este huevo ha sido más... Sencillo. Por lo menos lo que es la zona del huevo. Claro, pues el caso es que el otro también era un huevo fácil. Si el problema ha sido la zona de abajo que se ha pasado con los spawners, un porrón. Vale, va con esto, ¿no? Sí, uno cada uno y ya está. A ver, pongamos el huevo. Y... Grebeck. ¡Wow! ¡Qué bonito! Mira cómo salen de la nada. Putos huevos, eh. Estoy viendo arriba del mapa. Ya sé lo que vemos caer, tío. Hay un montón de... De... Vagonetas. Que dentro tienen... Bloques de... De comando. O sea, que solamente se ve la sombra. Porque, no sé, están bajo una capa de invisibilidad o algo así. Pero bueno. ¿Habéis visto este cofre? ¿Tú sabías que había un cofre ahí arriba? Ah, no, tío. Es que está al lado del árbol. Hostia, pues... Ahí tenemos un cofre. Yo tengo dos bloques, cómpelos. Sí. Ah, un casco de hierro y una poción de cura. Pues fenomenal. Pues sin ningún casco. Eh... Mira cómo voy yo, capullo. Sí, te acabas de quitar uno de cuero. También de cuero, esa mierda. Venga, hijo de puta. Jejeje. Es que eres avaricioso esto para eso, tío. Que nos peleamos, eh. Que te jodas. Pero si tienes toda la armadura de hierro, pedazo de cabrón. Esta era mía, que es diferente. Ay, menudo... No tengo que recuperarla. Menudo jambo, hincho. A ver, ¿cuántos llevamos? 11 minutos. Vale, vamos a intentar ir a por la próxima. Ah, bueno, no. Vamos a intentar investigar... ¿Qué hay debajo de esa lana? Dejo los diamantes y tal, ¿vale? Que me pago un par de cosas ahí atrás. ¿Pero vamos a buscar aquí sin cabida? Que sí, sí. Vamos a buscar lo que hay, claro. Vale, vale. Me voy a hacer un piquete de piedra, ¿vale? Vale, vale. Yo he visto un cómplice. O sea, aquí... ¿Hemos dejado algo de piedra, tío, aquí? No, tío. No hemos dejado piedra. Ah, no. Pues esto da bastante asco. Bueno, voy a cogerla con el pico este de mi mente. En un momento. Vamos a ver. Piedra. Piedra. Y piedra. Ahí está. Tenemos que quedar... Yo que sé, un montón de picos y cosas hechas, tío. Que siempre nos vamos ahí y tenemos que volver y rehacernos el inventario siempre, tío. Claro, en fin. Vamos a ver, hay esto de madera. Pero es que es una mierda. Ya, ya. La madera... La sangre altera. A ver. Dejo este. Me quedo con este. Lo pongo aquí. Dejo la soul sand. Palitos... Sí, la tierra. Vale, voy para allá. Vale, nos vemos en la torre, dentro de la torre. Vale. Vale, vale. Hombre, estaría mejor que no, para que no spawnes más arañas, tío. No, es que me quito un spawnes de araña. Ah, vale. Qué mal rollo. Me da la lava esa en el principio, tío. Vale. Ahí hay un botón. ¿Lo ves? No. Pero si esto es la... Ah, sí, sí, lo veo. Eh... Espera, yo es que tengo... ¡Yomangii! Tengo un par de bloques, tío. Así, una araña. Tío, era un puto ojo, tío. No, corre. No, no, eso hago. Pues esta araña está... Ah, estaba pacífica. No. Está confundida, tío. No sé... No sé por quién ir. No sé, tío. Vale, vamos a ver. Podemos viajar ya para aquí abajo. De hierro, ¿eh? Algo... De esta época estaba... DJ evolucionaban. ¿Que hay un montón de hierro, dices, o qué dices? Ah, hay dos puntos de hierro. Ah, dos. Ah, pues cógelo si puedes, tío. O si quieres. Tengo esa monta y ahí tiene que haber algo. Pues vale. Tendremos que mirar. Espera, debía abajo un poco el volumen. Ahí... Que las arañas meten bastante bulla, tío. Ah, chico, ¿y por qué no salimos a los datos de la torre y observamos que está ahí? Pues porque... Hacia abajo tiene que haber algo. Si están las arañas estas aquí, ¿sabes? O sea... Que sí, que fuera de la isla habrá algo. Pero que aquí también. Vamos primero aquí y después vamos por fuera, ¿no? Vale, ¿dónde estás? Ah, a la... Ludo abajo. Sí, al sótano. Yo creo que no. Es que esto es todo... Y que nosotros hemos estado... ¡Ten cuidado! Eh, aquí hay otro. Y este es de arañas también, sí. Claro que nosotros a lo mejor no hemos entrado por la entrada precisamente, ¿no? Claro, que es lo que te quería decir. Ah, vamos a ver. Aquí veo algo raro. Uno, espérate. Nah, es otra entrada, simplemente. Vale, vamos a ver. Nada, por aquí... ¿Cómo por el XCC? Sí. Pues a ver, espérate. Voy contigo. Vale. A ver, no lo separemos con tu mundo. Vale. ¿Dónde me decías que tenía que haber algo? Cuidado, hay una araña encima tuya. Mira, en la montaña sinuosa de Alex. Aquí tiene que haber algo. Vale. ¿Por cojones? Tienen forma sinuosa, sí. Viene un hombre cerdo, estos tíos. Por aquí también viene otro. ¿Trikenberg? Oh, mira, ahí hay una cueva. Seguimos por la cueva para abajo. Sammy Jenkins. ¿Esa no es de una serie? No sé, allí hay un esponente, Blaine. Te voy a buscar antes de que... Vale, vale, antes de que ponga huevos. Qué malo con fuego antes de que ponga... Ah, claro, si es que hay como una mina por ahí abajo, tío. Ya salió uno. Por favor, no te quemes. No, no. No te digo a ti, le digo al bloque en el que estoy sostenido. Yo voy a ver si hay algo aquí arriba, pero lo dudo, la verdad, ¿eh? Estoy arriba, tío. Vete de ahí. Escóndete. Aquí yo creo que no hay nada, ¿eh? ¿Nos vemos en la cueva? Sí, si quieres, nos vemos en la cueva. Vale, vale. Aquí yo creo que no va a haber absolutamente... Ah, bueno, sí hay un cofre. Y arañas, tío. Arañas. Malditas arañas. Arañas además creo que de cueva. Bueno, voy yo a bajar para abajo, ¿vale? Yo he encontrado un mio antes, eh. Aquí en la cueva. Perfecto. Y hay asqueros de mierda de estos, tío. Necesito tu ayuda, ¿no? Voy, voy, voy. Vale. Bien, no, cabrón. Tiremonos. Pa' dentro. Juhu. Ahora te iré a un río de lava, ¿verdad? O sea, de agua. Tú, tú, tú. Sí, sí, hombre, cerdos a saco, tío. Sí, pues venga. Pues venga, ¿qué? Sí, espérate. Que, tío, que yo no me puedo ir para allá. Espérate. ¿De dónde coño han salido? ¿De dónde están los spawners, tío? Coño, no. ¡No! Hostia, tú, 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 protégeme. No, tío, había lava. Cajo en la hostia. Voy para allá corriendo. Su puta madre. ¿Tú también has muerto? Sí, he muerto. O sea, que ya no me puedes proteger, fenomenal. Que sí, que sí, que ha violado porque a mí me han matado y tú no te has dado ni cuenta, ¿no? Sí, sí me he dado cuenta. Lo que pasa es que luego cuando he intentado apuntar directamente para el espadro al hombre cerdo, estaba pegando el espadro a toda la tierra, ¿sabes? Que vamos los dos y alguno de los dos vivirá lo suficiente como para coger una espada. Tío, esto me suena a un cuento de Hansel y Gretel, tío. Alguno de los dos vivirá. Sí, en principio, sí. Vamos a ver. Bajemos pa' bajo. Al agujero del demonio donde sale el hombre cerdo. ¿Qué? Que no sé dónde estás. Ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda, pero si estáis yo como alma que lleva el diablo, pues espérate. Te he matado, corre, corre. Venga, vamos. Tío, es la puta Saúl San, tío, que se va todo lento, tío. Cuidado que hay en mogollón de arquero. Yo no veo ninguno, eres un mentiroso. Bueno, pues no hay arquero, me te jodas. Tú, ayuda con el arquero. Sí, hay spawner donde. No es un nombre chino, tío, ¿es en hindú, en indio? No, o chino. O no, yo creo que no es ninguno de los dos, pero bueno. Espada débil. Afilado uno. Tú, ayuda. Tú no mates a los spawners. Pero si yo he quitado el spawner, tío, lo que pasa es que no sé dónde coño están saliendo. Pero que hay otro aquí, hostia. Ah. Vamos a ver. A ver que todo tu consulta toma, te da vómito. Bueno, primero vamos a desactivar los spawners. Bueno, ya están desactivados, ¿no? Claro. Venga, vomita. Vomita, mi puta. A ver. Dame la espada esa de hierro que tenía. Toma una espada de hierro, un pico. ¿Qué más quieres? Unas botas, si tienes. No, yo tampoco tengo botas. Va el rollito. Bloque. Bloque, sí. Y el cubito, sí. ¿Y un pico no tenía? Sí, tengo un pico, sí. Vale, pues perfecto. En principio... ¡Oh, qué espadón! ¿Hay una buena espada o qué? Hombre, está... Hay un bloque de carbón, ¿eh? Ah, es una mierda de la espada, bro. El bloque de carbón también nos venía bien. Sí, podemos coger un poco de hierro de este. Hostia, tío. Estoy grabando con lo del Cantasia. De todas maneras, ya han pasado 20 minutos, así que vámonos para allá y... Pero coge el metal este y nos piramos ya. Vale, que lo siento, gente, por lo del Cantasia ahí abierto. No me había dado cuenta. Pero bueno, tampoco ha sido mucho tiempo. Vale, está todo cogido, ¿no? Sí. Pues venga, vamos a pirarnos de la isla del demonio. Hombre, yo creo que hay más cosas por ver, en verdad, bro. Sí, bueno, pero para... Nos despedimos y ya está. Tío, tengo medio corazón, por favor. No me dejes. Joder, si con todos los hombres cerdos no te voy a dejar. Andes, que te jodas. Bueno, bueno. Como me necesites a mí, después... Pues si tú siempre haces lo mismo. Ya verás, ya verás. Vas a sufrir como un cabrón tú solo. Qué mierda eres tú. Madre mía, tío. Estoy tofaket. A ver. Por donde coño hemos entrado. Qué maldito. Mira la delantera que me lleva. Estoy lleno como una puta, chaval. Maldito cabrón. Vale. Pues ya hemos puesto el huevo, ¿verdad? Sí. Vale. Pues bueno, gente. Nos despedimos aquí. Ya hemos conseguido el huevo de la isla esa del infierno. Y en el próximo capítulo conseguiremos el siguiente. Que ahora mismo no sé cuál es. Y será una sorpresa. Muy bonita. Venga. Adiós. 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 Adiós.